Por una mujer bonita Que es orgullo de este pueblo Por una linda caranera Que nos inspiran al verla bailar Esta noche está bailando Esta noche está disfrutando Cuando baila San Sujarana Ya lo disfruta con mucha pasión Que bonito es bailar Con su llave San Sujarana Ella se siente alegre Y marca muy bien Es que está bonita, bonita, bonita Como las mariposas Es una gran caranera Es una gran caranera Y aquí me quedo Eso es, bien Que coño, caral ¡Oye, Erichel! ¡Ya, muy bonito! ¡Oye, Erichel! ¡Ya, muy bonito! ¡Es tan bonita! ¡Voy a celebrar! ¡De por él, Virgencita! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué es mi bonita! ¡Qué es mi Virgencita! ¡Qué reina de mis amores! ¡Virgencita de mi amor! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Si Silvia lo baila bonito! 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 ¡Si Silvia lo baila bonito!